la música tan buena que no hagamos un runway un runway me gusta el cosmo, me gusta el disparate que será? tanto disparate que hablan ahí me gusta la música no, no, no yo nada más responde, si hablan más de las mujeres y hablan más de los dominicanos yo nada más que tú sabía mi no, 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 no yo lo abro a los que van acá, ya ah making a video oh yeah ya, cuéntalo para tener transformación ahora sí como no 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 No, no, no. No, no, no.